El día de hoy tenemos un invitado especial, un invitado externo para hacer esta presentación. Me gustaría invitar una pequeña introducción de quien nos acompaña el día de hoy. El ingeniero Gabriel Cuadri de la Torre, nacido en la Ciudad de México, es ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana, maestro en Economía y candidato a doctor en Economía por la Universidad de Texas en Austin, fue analista y jefe de financiamiento externo en el Banco de México, fungió como director de planeación ecológica en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y participó en la formación de organizaciones civiles de corte ambientalista. También fue presidente del Instituto Nacional de Ecología y director general del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable del Consejo Coordinador Empresarial de México. Se desempeñó como director para México y Centroamérica de la empresa británica Eco Securities, especializada en el mercado de carbono y en proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernal. Actualmente es director asociado de sistemas integrales de gestión ambiental, empresa especializada en medio ambiente y proyectos de energía renovable. Es autor de varios libros, numerosas publicaciones en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable, y colaborador en diversos medios de comunicación. También fue candidato a la presidencia de la República de México en 2012 y electo diputado a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en 2006. Entonces, sin más, por favor. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias a todos ustedes, a Mariana, la subdirectora del Centro, al CIMIT, por haberme invitado. Y voy a charlar con ustedes sobre un tema específico de conservación, de conservación de la biodiversidad. No es una presentación que haya sido, digamos, preparada especialmente para esta reunión. Tiene mucho texto, me lo voy a pasar muy rápidamente o voy yo directamente a platicarlo. Y el tema es conservación, propiedad de la tierra, tierras públicas en México. Que espero que les sea de interés, tiene alguna relación indirecta con los temas que ustedes trabajan, con la agricultura, especialmente con la agricultura de subsistencia. Pero quizás lo podemos ir eso detectando a lo largo de la charla. Y al final, si están de acuerdo, podremos tener una sesión de comentarios, preguntas y ese tipo de cosas. Bueno, México es un Estado sin tierra. Es un Estado que perdió todo su patrimonio territorial, bueno, prácticamente todo su patrimonio territorial, durante la reforma agraria del siglo XX. A diferencia de otros países, por ejemplo, Estados Unidos, donde más de la tercera parte del territorio nacional es propiedad pública, en México la tierra de propiedad pública es insignificante. Es, digamos, 1 o 2% del territorio nacional. Y eso, básicamente, son tierras residuales que no alcanzaron a repartirse durante la reforma agraria por diversas razones, por problemas de medición, por conflictos, por lo que haya sido. El caso es que es un país muy curioso, donde tuvimos un Estado interventor durante el siglo XX, un Estado, digamos, omnipresente, pero que decidió deshacerse de todo su patrimonio territorial. Todo se convirtió, todos los terrenos nacionales, se acabaron convirtiendo en tierras ejidales, comunales, o en tierras privadas, individuales, bueno, todas son privadas, pero, digamos, en tierras de propiedad individual. Al grado, ustedes saben, en este país, cerca del 55% del territorio es propiedad ejidal, esos son núcleos agrarios, el resto son pequeñas propiedades. Y bueno, esto tiene la consecuencia de que nuestro país tiene grandes dificultades para conservar la biodiversidad terrestre. ¿Por qué? Porque al ser propiedades privadas, ejidales, comunales e individuales, todas son propiedades privadas, la diferencia es que los propietarios son muchos, o son pocos, o es uno, no se puede garantizar a perpetuidad la conservación del patrimonio de biodiversidad del país. ¿Por qué? Porque siempre, es lógico, hay intereses divergentes entre los dueños de la tierra, los propietarios y los intereses públicos de conservación. Entonces, eso plantea un desafío muy, digamos, importante. Entonces, nunca se consideró que, a diferencia de otros países, que el Estado se mantuviera como propietario en ciertas regiones, zonas estratégicas, como un acto de afirmación, digamos, del poder del Estado sobre el territorio. Aquí renunciamos a eso totalmente. El territorio nacional durante el siglo XX fue asumido como una frontera de colonización. Había que colonizarlo, había que poblarlo, había que repartirlo. Se repartió todo, prácticamente todo el territorio nacional. Y bueno, y se concibió el territorio simplemente como un instrumento de redistribución social, como un instrumento de política social, de política agraria. Y bueno, y con una ideología, digamos, colectivista, bueno, se promovió básicamente la propiedad colectiva a través de los ejidos y de las comunidades. Ahora, en términos generales, puede decir, bueno, hay datos muy importantes o hechos muy importantes. Todo esto ocurrió al grado de que incluso en México las áreas naturales protegidas, como los parques nacionales y las reservas de la biosfera, son propiedad privada. Algo más que es más o menos insólito en el mundo. Que los parques nacionales son propiedad privada. Sí, señor, aquí en México la gran, la abrumadora mayoría de los parques nacionales son propiedad privada. Ejidal, comunal o individual. ¿Por qué? Porque mientras don Miguel Ángel de Quevedo creaba estos parques nacionales en los años 30, creo que eran 30 y tantos parques nacionales, por otra parte se repartían. El general Cárdenas los repartía. O bien, nunca se pagaron las expropiaciones de estos parques nacionales. El hecho real es que lo único que queda de propiedad pública en parques nacionales son, digamos, los copetes alpinos de las partes más altas de las montañas. No sé, las cumbres del Neva Toluca, la cumbre del Ista y del Popo. Eso es todo. Todo lo demás, insisto, es propiedad privada. Y esto tiene una consecuencia, digamos, que muy importante, aparte de lo que ya comenté, en el sentido de que, pues los mexicanos no tenemos derecho a la tierra, no tenemos derecho a disfrutar tierras públicas, no tenemos derecho a convivir, a apreciar, a vacacionar, a pasear, a estudiar o investigar en tierras públicas cosas que sean de nuestro interés. Y quizás, digamos, en el terreno de lo anecdótico, es por eso también que en México las actividades, digamos, de excursionismo, de campismo, de convivencia con la naturaleza, ese tipo de cosas están muy poco desarrolladas, al grado de que aquí ni siquiera hay tiendas, por ejemplo, de North Face, no hay como en otros países, porque no hay demanda por esas cosas, porque aquí no hay en donde podamos ir a disfrutar un parque nacional, a pasar unas vacaciones con seguridad, con comodidad, en conocimiento, digamos, o en contacto directo con la naturaleza. Eso no existe en México. Entonces, las cosas son muy complejas por esa razón. Entonces, es fundamental que México cambie, vaya cambiando su doctrina territorial en el siglo XXI, o sea, que nos actualicemos, que planteemos un nuevo contrato social por la tierra, que la tierra en realidad es un espacio social, no es solamente, es un factor de producción, como mucha gente cree, la tierra no es solamente algo que produce bienes privados, o sea, bienes agrícolas, que son, económicamente son bienes privados, también es productor de bienes públicos, bienes públicos como la biodiversidad, el paisaje, los valores escénicos y el potencial de recreación y de cultura ambiental, que aquí vale la pena comentarlo, en muchos países, gracias a los parques nacionales, existe un sector turístico asociado a los parques nacionales que genera muchísimos empleos y genera muchísima riqueza. Ahí está el caso de Costa Rica, de Chile, de Estados Unidos, de Canadá, de muchos países. En México eso no existe, o sea, no hay un sector turístico asociado al disfrute de los parques nacionales y es paradójico, o de las reservas de la biosfera, y es paradójico porque México es uno de los países más ricos en biodiversidad en el mundo, quizás el cuarto o el quinto, es un país que se dice megadiverso, que tenemos prácticamente representados todos los tipos de ecosistemas existentes en nuestro territorio, menos quizás las tundras y los ambientes árticos o subárticos. Y es muy curioso porque el potencial sería extraordinario, y más todavía si consideramos que en nuestro país la naturaleza está asociada a valores arqueológicos, arqueología, a ciudades antiguas, que podrían constituirse en un atractivo y en un valor extraordinario. Bueno, eso no existe. Y es muy curioso saber que incluso las zonas arqueológicas también son propiedad privada, o sea, ni siquiera las zonas arqueológicas son propiedad pública. Hay alguna excepción por ahí, pero en general son propiedad privada, son propiedad de los ejidatarios o de los comuneros. Entonces, ¿cuál es la doctrina territorial del Estado? ¿Cuál es la presencia del Estado? O sea, ¿por qué el Estado en México ha fallado en crear los bienes públicos que cualquier sociedad moderna y con cierto nivel cultural y de apreciación de la naturaleza demandaría? Es algo raro. Entonces, hay que cambiar todo esto, hay que empezarlo a cambiar. No se puede cambiar desde la noche a la mañana. Es un proceso que empezó durante el porfiriato y culminó durante toda la reforma agraria. Entonces, esto hay que cambiarlo y, este, vamos a brincarnos esto. Pero, por ejemplo, hablando del reparto, es interesante entender lo que ocurrió durante el reparto agrario. Aquí podemos ver cómo se reparte, cuál fue la intensidad o el alcance del reparto agrario durante las diferentes décadas del siglo XX. Y, como ven, desde luego hay un pico muy grande durante el cardenismo, otro en los años 60. Y, bueno, aquí lo interesante es ver cómo se repartieron, que son estas barras azules, tierras que no eran aptas ni para la agricultura ni para nada productivo, más que para un pastoreo extensivo de muy bajísima productividad, que es el llamado monte. O sea, para los agraristas de la época, el monte era la selva tropical, eran las selvas bajas caucifolias, la selva mediana, los matorrales jerófilos de los desiertos mexicanos. Ese era el monte. Incluso es un término así como despectivo. Entonces, vean cómo se repartió monte en todas partes. O sea, ¿cómo se hizo este reparto incluyendo también los matorrales jerófitos? O sea, ¿por qué se tuvo que repartir todo esto que ni siquiera era apto para una agricultura productiva? Y bueno, este también es interesante porque clasificada por las características biofísicas del territorio indefinida, o sea, cualquier cosa o agostadero. ¿Qué son los agostaderos? Son tierras de pastoreo que no son aptas para la agricultura porque los suelos son muy frágiles, porque las pendientes son muy pronunciadas, porque no tienen agua, y que son básicamente o eran selvas, matorrales y bosques que fueron destruidos, fueron deforestados totalmente, en gran parte. En este proceso fue que México perdió el noventa y tantos por ciento de sus selvas tropicales húmedas, la mitad de sus bosques de coníferas, la mitad de sus selvas calucifolias y una buena parte, quizás la tercera parte de los matorrales jerófilos del país. Entonces, este cuadro es interesante porque nos habla un poco de cómo se dio esta política territorial en México durante el siglo, desde el siglo XIX incluso. Había estos famosos terrenos baldíos, ocurrieron los deslindes durante la época liberal y durante la época porfiriana, se crearon colonias. Incluso este término de baldíos tiene una connotación ideológica muy clara, es un terreno baldío, que si no está colonizado, no tiene ningún valor para la nación. ¿Se fijan? O sea, tiene una fuerte carga de valor y de concepto negativo para el territorio. Durante el siglo, digamos, XX, predominó la construcción de ejidos y de otro tipo de núcleos agrarios, bueno, comunidades, y también la venta de terrenos, la venta de terrenos nacionales. Y entonces, llegamos, después de este proceso de reforma agraria durante el siglo XX, llegamos a una situación territorial en México, en la cual tenemos casi 30.000 ejidos, tenemos 2.300 comunidades, no sabemos cuántas pequeñas propiedades individuales hay, no sabemos cuántos terrenos nacionales hay, ustedes no lo van a creer, pero no existe ni siquiera un catástrofe o un inventario de terrenos nacionales en el país, no existe. Aparecen de repente por ahí, se denuncian, se decretan como baldíos, en algunos casos se le entregan a la CONAMP, si es que está en áreas naturales protegidas, pero no hay una política real todavía de terrenos nacionales, porque simplemente son tan pocos que no vale la pena, o no ha valido la pena. Entonces, tenemos casi 200 millones de hectáreas de nuestro territorio, 196 millones de hectáreas, y como pueden ver, pues la mayor parte del territorio nacional es un territorio ejidal y comunal, es una proporción muy significativa, tierra bajo propiedad colectiva. Entonces, en ese contexto, vemos que la cobertura de áreas naturales protegidas en México todavía es baja con respecto a otros países, y que debiera ser mucho mayor precisamente por el enorme acervo, el gran patrimonio y la gran responsabilidad de conservación que tiene México, precisamente por su enorme riqueza y diversidad biológica. Estamos rezagados en ese sentido. Y bueno, esta gráfica es interesante porque existe esa discusión o planteamiento de que para conservar hay que aprovechar, que es fundamental el aprovechamiento sustentable de los sistemas forestales, de nuestros bosques, para poderlos conservar. Que si no se valorizan económicamente, no se pueden conservar. Y que es fundamental este aprovechamiento sostenible por parte de comunidades forestales, ejidales y comunidades también en términos sagrados. Pero vamos a ver hasta dónde puede llegar esto del aprovechamiento forestal sostenible, y a ver cuál es el alcance posible de esta actividad. Si es que se pregona, porque así lo pregonan muchos, incluso académicos, que este aprovechamiento forestal es esencial para la conservación. Tenemos casi 200 millones de hectáreas en el país, de los cuales de uso forestal, forestal quiere decir todo lo que no es agrícola y ganadero, tenemos como 123 millones de hectáreas. Estas arboladas, porque el resto son matorrales, jerófilos, desérticos, estas arboladas son 65 millones de hectáreas. De estas, más o menos la mitad son bosques, son bosques de coníferas o bosques templados, de pinos, encinos y otras latifoliadas. Y luego hay, digamos, 21 millones de hectáreas que están registradas y apoyadas en algún programa, en algún programa, por ejemplo, de pago por servicios ambientales de la CONAFOR. Ahora, de esta proporción, solamente una fracción muy pequeña está en terrenos donde puede haber una explotación forestal más o menos productiva y rentable, con topografía accesible, con caminos, sin conflictos por la tenencia de la tierra, sin conflictos comunitarios. Entonces, como ven, lo que se puede realmente explotar de manera sostenible en términos forestales de toda la masa forestal del país es algo muy pequeño. Entonces, no podemos decir que este debe de ser el instrumento esencial de conservación, que tenemos que conservar explotando sosteniblemente nuestros recursos naturales en los bosques. Y además, hay otras razones. Las selvas caducifolias, que es la otra mitad más o menos de esto, todas las selvas que hay, digamos, en Guerrero, Oaxaca, Nayarit, Colima, Michoacán, Sinaloa, etcétera, etcétera, no tienen ningún valor comercial. Una selva baja no tiene ningún valor como activo forestal. Los árboles de la selva baja caducifolia son muchas especies, tienen fustes muy ramificados, no hay mercado para ellas, realmente no valen nada. Una hectárea de selva baja caducifolia, como selva baja, económicamente, en términos de mercado, no vale nada. A diferencia de un bosque de coníferas, que bueno, sí tiene cierto valor, porque hay un mercado para la madera de pino, o de oyamel, o de cedro, otro tipo de cosas. Entonces, en esta situación, vemos que, ¿cómo es la propiedad de estos bosques en el mundo? En muchos países, hay una importante proporción de propiedad pública de los bosques, y esto ocurre, como lo pueden ver, es la parte, es lo azul, en muchos países hay una proporción muy importante de propiedad pública, propiedad privada es lo rojo, y otro tipo es lo verde. Bueno, en México prácticamente no hay, creo que ni está en esta gráfica México, aquí está México, vean, o sea, es insignificante la propiedad pública. ¿Y a qué se debe esto? A la reforma agraria, que obsesivamente, el gobierno repartió, entregó, todo el territorio, y todo el activo territorial, de la nación mexicana. Todo, hay que decirlo con sus letras, lo privatizó, privatizó, o sea, todo, indiscriminadamente. Algado incluso, hay, digamos, en lo anecdótico, incluso se repartió el mar, parte del gol del mar de Cortés, entre la paz y la isla Espíritu Santo, era ejido, ¿no? El mar, es una cosa impresionante. Bueno, entonces, esto también demuestra el tipo de propiedad que hay en el mundo, prevalece en muchas zonas del mundo, la propiedad pública, o sea, no es algo, no es algo, digamos, extravagante, es lo común. Y bueno, en Estados Unidos, como yo comentaba, que más de la tercera parte del territorio, o casi la tercera parte del territorio, es propiedad pública, y esa propiedad pública, incluye desde luego a todos los parques nacionales, y en todos los bosques nacionales, hay una gran economía en torno a los parques nacionales, una gran actividad de visitación, de visitación, digamos, de turismo ambiental, que genera muchos empleos, muchos ingresos en esas tierras públicas, o sea, son muy valiosas, no se explotan forestalmente, no se cultiva nada, no hay ningún tipo de aprovechamiento sostenible, el aprovechamiento es no consultivo, es turístico, es de convivencia, de apreciación de la naturaleza, de cultura ambiental. Entonces, hay una gran cantidad de empleos en Estados Unidos, o se han generado muchos empleos en Estados Unidos, casi tres millones de empleos, están, digamos, dependen de estas tierras públicas, que son esencialmente parques y bosques nacionales. Y la economía de estos parques nacionales es enorme, o sea, son decenas o cientos, la contribución directa anual de los parques nacionales a la economía es de 132 mil millones de dólares en Estados Unidos. No podríamos decir de México, no sé, el porcentaje sería prácticamente insignificante, no se ha calculado, no lo sabemos, es tan pequeño que ni siquiera vale la pena calcularlo, probablemente. Entonces, ¿qué instrumentos de conservación existen? ¿Cómo podemos conservar nuestra riqueza biológica? La gran biodiversidad y los valores escénicos, los valores paisajísticos, y los servicios ambientales que ofrecen estos ecosistemas. ¿Qué instrumentos hay para hacerlo? Bueno, se pueden comprar servidumbres, que es hacer un contrato en el cual se hace una servidumbre de conservación, en la cual el dueño conserva la propiedad, pero no puede alterarla, no puede, digamos, no hacer desmontes, no puede destruir el ecosistema que se encuentra en su propiedad, y esto es muy común en Estados Unidos. Organizaciones no gubernamentales, ambientalistas, compran servidumbres, es más barato comprar una servidumbre que comprar la tierra directamente, entonces resulta ser un instrumento muy eficaz, porque además esa perpetuidad es para siempre. Un terreno queda registrado en el registro público de la propiedad, con esa servidumbre en la cual no se puede destruir, desmontar o usar para ninguna otra cosa que no sea la conservación. Hay también instrumentos económicos, incentivos fiscales puede haber, deducibilidad de tenencia de la tierra, eliminación de subsidios agrícolas, esto es muy importante. En muchos países, incluyendo México, con el Procampo, ustedes saben qué es el Procampo, se subsidia a la agricultura, se subsidia de una forma, desde mi punto de vista, injusta e irracional, porque es una transferencia de recursos públicos directamente a los propietarios de la tierra, y es un incentivo perverso hacia la deforestación, porque se está pagando a la gente por deforestar, se le está pagando a la gente por, entre comillas, explotar la tierra. El Procampo tiene como condición que se explote la tierra. ¿Qué quiere decir explotar la tierra? Desmontarla, destruir el ecosistema natural y dedicarla a cualquier tipo de cultivo. Y bueno, en otros países, lo que se hace es al revés, es subsidiar, pagarle a los agricultores por dejar la tierra libre, por dejar que se recupere, que crezcan, bueno, en el trópico se dicen acahuales, que haya, que se recupera la vegetación riparia, que se creen pequeños parches de vegetación natural, que haya una composición más diversa del paisaje y de la tierra, y para eso se paga. Eso ocurre en Europa, ocurre en Canadá, ocurría más en Estados Unidos, por otras razones, esto se ha venido limitando, que no vale la pena comentarlo. Ahora, otro instrumento económico es el pago por servicios ambientales, donde se le paga a los dueños de los bosques por conservarlos, así tal cual, o sea, es el inverso del procampo, el procampo paga por deforestar, el pago por servicios ambientales paga por conservar. Entonces, estamos con una sociedad actualmente, digamos, dual, ¿no? Es una actitud esquizofrénica, por un lado pagar para deforestar y por otro lado pagar para conservar. Esto en México lo hace la CONAFOR y parece que funciona razonablemente bien, pero es una especie de renta, hay que pagar una renta, año con año, se pagan algo así de mil, dos mil pesos al año por hectárea conservada, más o menos. Entonces, ese es otro instrumento de conservación. Otro más es la propiedad pública, o sea, mantener bajo propiedad pública los bosques y las selvas o los ecosistemas, comprarlos o expropiar la tierra, para ponerla al servicio de intereses colectivos, del interés público a largo plazo, en una situación de conservación a perpetuidad. Y bueno, en muchos países, como yo lo comentaba, Estados Unidos, 35% del territorio es propiedad pública, en Canadá todos los parques nacionales son propiedad pública, en Australia pasa lo mismo, en Costa Rica se compran también las tierras para incorporarlas a los parques nacionales, de hecho, en Costa Rica hay un impuesto a la gasolina con el cual se financia el pago por servicios ambientales y la compra de tierras para incorporarlas al sistema de conservación, al sistema de parques nacionales de Costa Rica. Y ustedes saben que Costa Rica, la economía costarricense, gravita esencialmente en torno al turismo ecológico en sus parques nacionales. Para Costa Rica, sus parques nacionales son su principal activo económico, punto. A ese grado llega la contribución de la conservación a una economía nacional. También existen instrumentos de regulación, se puede regular, el Estado puede regular, que en México lo puede hacer porque el artículo 27 constitucional es muy fuerte, ustedes lo habrán leído y sabrán que dice que la nación tiene el derecho de imponer a la propiedad privada la modalidad que edita el interés público, eso quiere decir que se puede regular, incluso en forma extrema. Y la regulación, ¿cuál es un instrumento primordial de regulación en México? El decreto, la declaratoria de áreas naturales protegidas. ¿Por qué? Porque si la tierra es privada, es ejidal o comunal. Entonces, ¿qué hacemos si no podemos comprarla o no nos atrevemos o no queremos o no tenemos dinero o hay un conflicto social por hacerlo? El caso es que está fuera de la agenda comprar o expropiar la tierra. Entonces, recurrimos a la regulación y una declaratoria de parque nacional o una declaratoria de reserva de la biosfera es una regulación, es una regulación territorial. Lo que se está haciendo es limitando el derecho de propiedad de los ejidatarios y comuneros sobre su tierra imponiéndole modalidades como lo dicta el artículo 27. Entonces, el parque nacional o la reserva de la biosfera dice, esta es la zona núcleo, aquí no se puede tocar nada, en las zonas de amortiguamiento sí puedes hacer tales y cuales cosas, pero es regular. Entonces, un estado fuerte, un estado eficaz lo puede hacer, pero siempre va a haber una tensión y un conflicto subyacente entre el interés de los propietarios por explotar su tierra y el interés público por conservarla. Siempre va a estar esa tensión y va a ser muy difícil mantener la perpetuidad. ¿Quién nos garantiza que eso va a seguir dentro de 100, 200 o 500 años? Es muy difícil. Entonces, esencialmente un área protegida es una regulación, también las leyes y normas de especies amenazadas o en peligro, la ley de vida silvestre, por ejemplo, que también limita derechos de propiedad, la norma 059 de especies amenazadas y en peligro, en fin, también hay compensaciones que se pueden pagar también a los propietarios y concesiones de conservación que se hacen en algunos países como Costa Rica donde se concesionan ciertas áreas que son propiedad pública a organizaciones no gubernamentales o instituciones académicas y de investigación para que ellos las conserven y las manejen. Entonces, en México, como ven, las áreas protegidas, esto no está actualizado, quizás andaríamos ahorita por aquí porque ya andamos por ahí como en 20 millones de hectáreas, no más, es que esto incluye las áreas marinas, eso está mal, pero en tierra tenemos como 22, 23 millones de hectáreas decretadas, pero ojo, son tierras privadas esencialmente, ejidales, comunales, individuales. Y bueno, son 25 millones de hectáreas, ya lo comenté, esto vamos a brincárnoslo. Entonces, de lo que lo que se trataría, lo que he tratado yo de promover desde hace tiempo, es una, suena muy feo y suena muy fuerte, una reversión de la reforma agraria del siglo XX, desde luego parcial, sumamente limitada, una reversión que le permita al Estado recuperar al menos una parte de la propiedad que perdió o que entregó en aquellas áreas críticas, estratégicas, fundamentales para la conservación por sus valores emblemáticos, escénicos, paisajísticos. ¿Cuáles son geográficamente y fisiográficamente o físicamente los emblemas de nuestro territorio, los emblemas de la nación mexicana? Se lista a Popo, ¿no? ¿Y saben que lista a Popo es propiedad privada, es increíble? El Nevado de Toluca es propiedad privada, el Pico de Orizaba es propiedad privada, las lagunas de Montevideo son propiedad privada, las cascadas de Agua Azul son propiedad privada, la selva, la candona, toda la selva la candona, la Reserva de Huns Azules es propiedad privada, ¿cómo puede ser eso? O sea, ¿qué país civilizado permitiría eso? Entonces, yo creo que hay que empezar a revertir esta situación gradualmente en un proyecto de 50 años a lo largo del siglo que poco a poco vaya reincorporando al Estado un acervo de tierras públicas. ¿Cómo hacerlo? Ahora, ¿por qué? ¿para qué hacerlo? No solamente para conservar a perpetuidad y garantizar la conservación a perpetuidad, sino para darnos a todos los mexicanos el derecho a la tierra, que ni ustedes ni yo, no sé si sean propietarios de la tierra, ustedes no sé si sean ejidatarios, algunos o comuneros, yo no, entonces yo no tengo derecho a la tierra en México, ninguno de nosotros tenemos derecho, no podemos ir a ningún lugar a disfrutar el patrimonio territorial público ni la biodiversidad, porque todo es propiedad privada. Entonces, no solamente es para conservar, sino es para darle el derecho del acceso a la tierra a todos los mexicanos que no fuimos privilegiados con el reparto agrario. Entonces, ¿cómo hacerlo? hay que hacer un fideicomiso nacional de tierras para la conservación, un fideicomiso en el cual hay un fideicomitente, hay un fiduciario, hay un fideicomisario, el fideicomisario es el beneficiario, puede ser la Comisión Nacional de Eras Naturales Protegidas, el objetivo es comprar tierras o expropiarlas pactadamente, tampoco estoy proponiendo que llegue el Estado y de manera arbitraria las expropie, pero hay tierras que son de propiedad colectiva que no se pueden enajenar directamente, no se puede pactar con el ejido, con la comunidad, la compra de las tierras a través de una expropiación, o sea, para hacerlo en forma legal. Hay un fiduciario que es un banco, puede ser un banco de desarrollo, puede ser Nafin o Banobras o no sé qué, y el fideicomitente que puede ser o qué sería la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esencialmente. Entonces, podrían, este es cómo se integraría el fideicomiso y funcionaría más o menos de esta manera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transmite fondos federales, en México ustedes saben que hay un impuesto al carbono, hay un carbon tax, hay un impuesto a las emisiones de bióxido de carbono, ¿sabían? La verdad que no, o sea, casi nadie sabe, es tan pequeño, es insignificante, que nadie sabe que existe el carbon tax, entonces habría que aumentarlo un poco, quizás unos centavos apenas, y con eso nutrir al fideicomiso y también con aportaciones de organismos internacionales, de empresas, de gobiernos, fondos de responsabilidad ambiental, las multas, por cambio de uso, perdón, los cobros por cambio de uso de suelo que se hacen en diferentes proyectos, en fin, y con esto financiar este proceso de compra de tierras que serían administradas y manejadas por la propia Comisión Nacional de Naturales Protegidas dentro de los parques nacionales preferentemente o dentro de las reservas de la bióxera, sobre todo en las zonas núcleo de las reservas de la bióxera. Ahora, ¿cómo se financiaría? Este es un ejercicio muy burdo y es un poco extemporáneo, pero nos da una idea de cómo podría funcionar. El impuesto por litro hoy se puede poner de 10 centavos, esto implicaría y del diésel 12 centavos se podrían recaudar 7600 millones de pesos al año, que es una cantidad bastante razonable para alimentar al fideicomiso. Eso nos lo pasamos y para darse una idea rápida, una hectárea por ejemplo de monte en el lenguaje agrario, o sea, de un ecosistema natural que puede ser evidente de diversos y rico, puede valer 5 mil, 10 mil, 10 mil pesos, eso es lo que vale, se han estado comprando tierras por actores privados en diferentes zonas del país, se pueden comprar con 10 mil pesos un hectáreo. Entonces, si tenemos 7 mil millones de pesos, o sea, todo lo que podríamos comprar cada año, ¿sí? Podemos comprar, no sé, 700 mil hectáreas cada año, si no me falla la aritmética y esto es una cantidad muy importante para que se den una idea, la reserva de la biosfera de Montes Azules en la selva lacandona tiene 330 mil hectáreas, entonces, ahora esto implicaría todo un aparato técnico, administrativo, institucional, más o menos complejo. Y ya para terminar, voy a acabar con esta gráfica, hay algo que nos ayuda que es la transición forestal, déjenme ver si tengo una gráfica aquí o no, que es la transición forestal, esto es, habrán ustedes visto esta curva de Kuznets invertida que muestra cómo cuando los países se empiezan a desarrollar, digamos, en el eje de las Y, tenemos, no sé, el punto interno bruto per cápita y en, perdón, en el eje de las X tenemos el punto interno bruto per cápita y en las Y es el impacto ambiental, sea como lo quieran definir. Conforme empieza el desarrollo, hay fuertes impactos ambientales, pero llega un punto en el que esto se estabiliza, se contiene y se empieza a revertir. Y eso se ha visto en Europa, se ha visto en Estados Unidos, en Canadá, ya se está viendo en varios países de América Latina, en Costa Rica, en Chile, en la República Dominicana, en otros, en muchos lados. Entonces, esto se asocia a la teoría de la transición forestal, donde igual, empieza a, conforme arranca el desarrollo, hay un proceso de deforestación muy intenso, llega un punto máximo y luego se empieza a revertir y se empieza a recuperar, digamos, áreas forestales, cosa que está ocurriendo notabilísimamente en Europa, en Canadá, Estados Unidos, en Chile, en Costa Rica, en la República Dominicana y en otros países del mundo, en otros países asiáticos también. bien. Entonces, ¿y esto por qué ocurre? Porque los campesinos emigran a las ciudades, sobre todo los campesinos de baja productividad, empiezan a emigrar a las ciudades, hay un proceso de migración muy intenso, el campo se está despoblando, la producción rural baja, baja de ser casi la mitad de la población a unos pocos puntos porcentuales, de hecho, en los países desarrollados, la población que vive en el campo y vive del campo es apenas el 2 o el 3% del total, en México todavía tenemos más del 20% de la población viviendo del campo y viviendo en el campo, entonces nos queda un camino todavía largo que recorrer en este proceso de transición urbana, transición forestal, transición demográfica también. Pero lo que está pasando es que muchos jóvenes, o sea, que el campo envejece, los jóvenes ya no quieren dedicarse a estas actividades de rosa, tumba y quema, de forestar, quemar, sembrar maíz y ese tipo de cosas, la gente empieza a emigrar. Entonces, se empiezan a ofertar tierras, la gente las empieza a querer vender. Entonces, y esto lo hemos notado en varias regiones del país, donde sí hay una oferta importante de tierras que hay que aprovechar, porque se pueden recuperar esas tierras para el acervo público de una manera muy terza, muy fácil, sin necesidad de conflictuar, sin necesidad de, digamos, de entrar en procesos, digamos, muy difíciles de negociación. Entonces, de aquí la importancia de este proceso histórico que, insisto, le daría contexto a este proceso de recuperación de las tierras públicas para nuestro país. Y yo aquí terminaría y dejaría algunos, un espacio para comentarios y preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la interesante presentación. Tenemos únicamente tiempo para dos preguntas. Más, ¿no? Tenemos diez minutos, ¿no? Sí. Es que si no se me extiende mucho. No, no está bien. Tenemos gente también conectada. Sí, perfecto. Gracias, Beatriz. Gracias. Gracias, Beatriz. A finales de los años 70, bueno, desde los 60, realizó un proyecto que se llamaba Plan San Marcos de reforestación y posteriormente ya en los 70 le llamaron Barrera Forestal de Oriente que está ubicado aquí básicamente en los ejidos de Petlausto. Actualmente, desde hace dos años, más o menos 2015 a la fecha, ha habido ya cerca de 24 cambios de uso forestal para explotación para explotación minera. Esta explotación es básicamente de basalto y tesontle para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Como le decía, la mayoría de los propietarios son ejidatarios y ha habido diversas manifestaciones, tanto de los ejidatarios de Petlausto como de Texcoco por el interés que tienen en conservar parte de esta barrera forestal que aunque en mi opinión personal no debió de haber sido con eucalipto, porque se hizo así, pero actualmente ya son árboles de más de 30 años que merecen la pena, muy la pena conservarlos y sin embargo se ha dado autorización así para ya cerca de 24 o 25 proyectos autorizados pese a que hay esta biodiversidad no solo eucaliptos, hay una gran biodiversidad. Mi pregunta y me desconcertó ahí lo que usted comentaba referente a que usted plantea una contradicción entre el interés que pudieran tener los propietarios con el interés público de perpetuar esta biodiversidad, a mí me parece todo lo contrario en este caso. Gracias. A ver, pero son tierras privadas, son ejidales, entonces ellos las están vendiendo o las están arrendando, o sea, ellos son los que están explotando sus propias tierras, nadie se las está quitando. Hay mucha presión para ellos. Bueno, pero ellos son los dueños y si ellos deciden explotarlas, pues las van a explotar, si decidieran no explotarlas, pues no las explotarían. Ahora, yo no sé si los peruanos estén bien dados o mal dados, a lo mejor están mal dados, pero la decisión de abrir las minas y de destruir la barrera forestal es de los dueños, que son los ejidos. Eso es lo que pasa. Gracias. ¿O no? ¿O no? No, te pregunto. Pero entonces, ¿qué hay un despojo? O sea, violentamente llegan y se apropian de las tierras. Sí, 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 claro que he oído. Pero, digamos, finalmente es una decisión del propietario de la tierra. Gracias a ti. Bueno, yo tengo una pregunta, muchas gracias por la presentación. Yo creo que, bueno, es importante buscar estrategias para conservar la biodiversidad que tenemos, ¿no? Pero, ¿qué nos puede comentar acerca de los suelos agrícolas? Porque también, yo creo que urge una, no sé, reforma agraria o algo así para conservar esos suelos agrícolas, que poco a poco están siendo, pues, comidas por la mancha urbana, por cambio de uso de suelo. Entonces, no sé qué se está haciendo al respecto. Pues, mira, esta, digamos, esta idea y esta charla es sobre conservación de biodiversidad. Perdón, yo no soy experto en conservación de suelos, pero supongo que es un tema también de regulación, o sea, cómo regular el uso de los suelos agrícolas de tal forma que se conserve el suelo, que se conserve los recursos hídricos, que se conserve cierta agrobiodiversidad, ¿no? No se me ocurre otra forma de hacerlo a través de un sistema de regulación de movimientos por parte del Estado. Creo que en México pues difícilmente puede haberlo y este, pues en todo caso esto sería, centraría también, tal vez, en competencia con la conservación de los ecosistemas, puede ser, porque si tienes un presupuesto limitado, lo asignas o a conservar parcelas agrícolas o a conservar ecosistemas naturales, ¿no? Yo creo que habría, hay un dilema ahí. Y por otro lado, si son, si son tierras agrícolas de bajísima productividad, ¿no? asociadas a la miseria, a la pobreza, como ocurre en gran parte del sur y sureste mexicano, porque esa es la matriz de la pobreza, es la matriz de bajísima productividad donde se genera y se transmite intergeneracionalmente la pobreza. Esto estamos hablando y tú lo debes de conocer muy bien, lo mejor que yo, tierras con altas pendientes, o en los pobres, condenó a agua, con una gran fragilidad ecológica, donde se practica una agricultura, insisto, muy improductiva, itinerante, donde se hace rosa, tumba y quema, se deja un poco de barbecho y a veces ya ni barbecho se deja y hay una erosión brutal y una, desde luego, una deforestación brutal y una destrucción brutal también de la biodiversidad. Esas tierras, yo creo que difícilmente puede uno pensar en hacerlas productivas desde el punto de vista agrícola, en la mayor parte de los casos. Yo sería, yo creo que en estos casos lo que hay que promover es la recuperación de los sistemas naturales, pagar para la conservación, o sea, hay que pagarles a los dueños por conservar, por recuperar primero los suelos, por restaurar los ecosistemas y hay que hacerlo gradualmente y yo creo que en muchísimas zonas del país. Fíjate, si el Procampo, que nos cuesta a todos casi 10 mil millones de pesos al año, en vez de destinarse a subsidiar productores agrícolas, se destinara a pagarle a los dueños de la tierra por conservar y restaurar ecosistemas, este país sería ecológicamente muy, muy diferente. Entonces, bueno, eso es lo que te puedo decir. ¿Alguien más? Todavía tenemos. Sí. Buen día, gracias por la presentación, me parece provocador, ya antes la había escuchado y hay algunos elementos que me parece que son debatibles. El primero de ellos es asumir que el Estado realmente va a tomar las mejores decisiones para la conservación de la naturaleza, siendo que hay evidencias de que el mismo Estado, y pensando en Estado de una manera bastante limitada, porque el concepto clásico de Estado involucra también a la sociedad, pero digamos, al Estado que aplica como un representante de la sociedad que podría ser un sinónimo del gobierno, también ha mostrado intereses, ha mostrado muchos ejemplos de cómo se aplican intereses particulares sobre el bien común, y uno de ellos que es muy claro es el actual aeropuerto que se está construyendo, en un área donde anteriormente pues sí, era egidiataria, pero que se buscó el mecanismo para establecer un aeropuerto en condiciones que no son óptimas, es decir, se están acabando los cerros alrededor por una cuestión de construir un aeropuerto donde no debería de estar, no es un suelo firme, se hunde, es decir, los que hemos vivido en Texcoco ya durante mucho tiempo sabemos todas las limitantes que presenta el aeropuerto, entonces su tesis inicial sobre pensar que el Estado como el Estado gobierno va a tomar las mejores decisiones para la conservación me parece que es un poco inocente con las evidencias que tenemos de cómo es el gobierno en México, creo que sí es notoria la falta de una normatividad clara que de alguna manera otra defina usos de tierras claros, México con las condiciones que tiene su uso tendría que ser forestal principalmente y sí, se dieron tierras a gente pobre, a gente pobre, tierras que no eran aptas para agricultura y eso es bien sabido, el mismo Juan Rulfo lo documenta en algunos de sus cuentos y yo tuve la oportunidad de verlo en Chiapas, no les dieron las mejores tierras de Ocozingo, no, esas tierras quedaron los propietarios y los mandaron a la selva, entonces finalmente hay una dimensionalidad también ahí de justicia social muy fuerte que no creo que se solucione tan fácilmente, la tierra trae consigo conflictos muy importantes que yo los veo más de conciliación y de negociación y los trabajos que por ejemplo Pronatura y otras organizaciones han hecho en cuanto a reservas privadas le veo mayor potencial de conciliar y de negociar que agarrar y tratar de ponerle un impuesto más a una gasolina que ya está demasiado cara, gracias. Gracias, has tocado muchísimos temas muy provocadores, va a ser muy difícil reaccionar a ellos, quizás empiece yo por el último, el de la gasolina, me parece que socialmente, ecológicamente, energéticamente y fiscalmente lo mejor es tener una gasolina muy cara, muy muy cara, entre más cara sea la gasolina tendremos menos emisiones de gas de efecto invernadero, vehículos más eficientes, tenemos incentivos muy fuertes a la transición energética, tendremos ciudadanos compactas y densas con transporte público y no motorizado y tenemos una sociedad totalmente diferente, la gasolina barata es objeto de demagogos y de populistas, Venezuela tiene la gasolina más barata del mundo, no creo que sea ningún ejemplo a seguir, gasolinas muy caras hay en Europa, en Chile, en Brasil, en Perú, en Costa Rica y los efectos ambientales son realmente notables, quien quiera y les ofrezca gasolina barata perdón, pero es un demagogo y es un ignorante sinceramente y Costa Rica que es un país culto, educado, democrático, progresista ha decidido hacer esto, internalizar algo de los costos ambientales del consumo de gasolina a través de un impuesto transfiriéndolo a la conservación de la biodiversidad, eso es algo virtuoso, ese es un estado digamos virtuoso, una sociedad virtuosa que lo pide y lo permite y lo fomenta, luego dicho eso, a ver, vamos a hablar del gobierno del estado, no vamos a entrar en esa discusión, pero no es blanco o negro, sobre todo en conservación en México se han logrado cosas extraordinarias que ha hecho el estado, las instituciones del estado, a pesar de todo lo que ya comenté, a pesar de que la tierra es privada y que es muy difícil conservar en México, tenemos un sistema de áreas naturales protegidas realmente notable con presupuestos muy muy magros, funcionan razonablemente bien la mayor parte de las áreas naturales protegidas, muchas de ellas, hay unas que tienen unos problemas gravísimos y que no son solubles en este contexto institucional, simplemente te doy un ejemplo, hace dos semanas el presidente de la república decretó el área protegida marina más grande de América del Norte por primera vez en la historia en México con prohibición total de pesca, a pesar de la oposición y las amenazas de la industria pesquera, a mí me amenazaron personalmente y el presidente de la república lo firmó, 14 millones de hectáreas en torno del Revillagigedo, un parque nacional estricto, sin infraestructura turística y sin pesca ni deportiva ni comercial ni nada, entonces este es un ejemplo de cómo el gobierno sí puede hacer muchas cosas bien y yo creo que esto lo podría hacer bien si estuviera bien diseñado, hay gente muy capacitada en México en materia de conservación, te lo juro, yo los conozco, hay gente de primera, gente muy comprometida además, gente que ha hecho de la conservación es un apostolado y que estaría feliz de la vida y encantada de dedicarse a estas cosas, entonces, creo que sí tenemos, hay muchos ejemplos en México de que, desde luego, terribles como el de la seguridad, donde vemos que un estado falla drástica y estrepitosamente, pero en otras cosas tenemos un estado muy competente, muy muy competente, comparativamente a otros países de América Latina, entonces, yo creo que tampoco hay que ser, que todo es blanco, todo es muy malo y todo es bueno, México tiene muchas cosas buenas y de hecho, quien haya vivido en los últimos 50 años en este país se puede dar de cuenta de cuánto hemos avanzado, la verdad, este país es totalmente diferente al de los 50 años, y dicho eso también, hablando sobre el aeropuerto, ciertamente es un terreno complicado, muy difícil, pero parece una ingeniería, yo soy ingeniero civil, no soy experto en mecánica de suelos y en geotecnia, pero en México hay mucha gente así, las mejores empresas del mundo están participando en eso, el aeropuerto va, se va a construir, se va a ser muy exitoso, está haciendo la construcción muy muy exitosa, hay que vigilar los impactos ambientales, seguramente hay muchos impactos ecológicos por las razones que ya comentaron aquí, por los bancos de material, por el ruido, el desastre de los camiones que cargan material, todo eso es cierto, podrá ser cierto, pero este país necesita un aeropuerto de primera categoría, como va a ser este nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y en sí mismo es perfectamente viable y existe toda la ingeniería para lograrlo. Entonces, bueno, ese es otro tema que también, por cierto, presenta las dos caras de un Estado que puede ser muy eficaz, pero también muy ineficaz, muy eficaz porque ha logrado arrancar la construcción y llevarla en tiempo, de acuerdo a lo programado, va bastante en tiempo, están trabajando y me consta en forma muy, muy eficiente. El problema es lo que va a ocurrir afuera de la barda del aeropuerto, ¿qué va a pasar? invasiones, desorden, degradación, digamos, este, va a haber muchos problemas urbanos y ambientales, si no se establece un plan regional de desarrollo para el oriente del Valle de México y si no se crea un mecanismo de planeación y de ejecución de proyectos ambientales, urbanos, de transporte hidrológico, de conservación, eso tiene que hacerse muy, muy pronto, si no, sí va a ser un desastre el aeropuerto, pero no por el aeropuerto mismo, sino por todo lo que va a ocurrir alrededor. Entonces, vamos a tener un gran aeropuerto, ojalá no ocurra esto, un gran aeropuerto, extraordinario, en medio de un mar de desorden y de caos urbano y de fealdad, como se ha apoderado la fealdad de toda esta parte del oriente del Estado de México, es lo que yo no quisiera. Ahora, creo que el Estado lo puede hacer en México, esperemos que lo haga, yo particularmente estoy tratando de empujar para que eso ocurra, no sé si lo vaya a lograr, pero, pues en fin, eso es lo que te puedo decir del aeropuerto. Y tocaste muchos más temas, pero creo que no hay. Ojalá hacemos un seminario un día sobre eso. Sí, adelante. Pues yo soy de Suiza, pero es una situación muy particular. Mi pregunta es, ¿quién va a determinar el precio? Porque, como ustedes dicen, en este momento no hay un valor económico. y cómo sería si se utiliza en unas áreas, no en todos, pero en unas áreas que se diría, bueno, no vamos a comprar el terreno, pero vamos a invertir en el desarrollo y que un porcentaje del ingreso anda al dueño por un cierto tiempo. porque si no hay una demanda, no hay precio. Si de repente hay una demanda para este tipo de terreno, el precio va a subir. Pues, ¿cómo van a manejar el punto de precio? Sí, es una gran pregunta. Desde luego, no, me refiero al precio de la tierra, no al valor de la biodiversidad en sí, que es muy difícil de precisar y que no hay mercado ni nada. y que, digamos, es un ejercicio académico tratar de evaluar la biodiversidad, pero que no, que la mejor tal vez no es muy útil. Me refiero al valor de mercado de la tierra. Hay un mercado de tierras. Entonces, la tierra vale en términos de su productividad, de su localización, esencialmente qué tan productiva es y qué tan cercana están los principales centros de distribución o de consumo, etcétera, etcétera. y su accesibilidad. Entonces, en un mecanismo de este tipo se tendría, cosa que ya no les enseñé, un modelo en el cual se definen las prioridades. En un sistema de información geográfica se ponen, digamos, todas las áreas prioritarias para la conservación dentro de áreas naturales protegidas. Luego, a esas se les sobrepone un mapa de propiedad de la tierra. ¿Qué tipo de propiedad de la tierra hay? Luego tenemos un mapa topográfico. Luego tenemos un mapa también de vías de comunicación, otro mapa de cercanía a centros de población, otro mapa de tipo de suelos y calidad de los suelos, otro mapa de vulnerabilidad, otro mapa también de riqueza biológica. Entonces, una vez que tenemos todas estas capas y de precio, que eso, existen metodologías del INDAVIN para evaluar los terrenos en función de todas estas variables. Hay una institución en México que se dedica a eso, a hacer la evaluación de los bienes nacionales. Entonces, en función de esto, digamos, este sistema de información geográfica nos puede dar cuáles son las prioridades para comprar en términos de precio, vulnerabilidad, riqueza biológica, conservación, valores escénicos, valores paisajísticos, accesibilidad para los visitantes, para los mexicanos que puedan ir a visitar esas áreas. Entonces, en función de eso, se define, esas son las prioridades, tenemos tanto presupuesto, bueno, pues empecemos a comprar tales y cuales tierras, algo así. Y hay un mercado de tierras. Tú puedes ir a cualquier lugar y preguntar cuánto valen y te van a decir cuánto valen, ¿no? Desde 10 mil pesos hasta 100 mil o un millón, no sé. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.